¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! El día de hoy les traigo una nueva actividad, pero ¿qué les parece si antes de empezar me acompañan a descubrir qué cosas nuevas aprenderemos el día de hoy? ¡Muy bien chicos! Ya sabemos qué cosas vamos a aprender el día de hoy. ¿Están listos para empezar? ¿Sí? ¡Excelente! Pues déjame contarte. Hoy vamos a trabajar el tema del cuidado de las plantas y para eso te he traído una historia muy bonita. ¿Quieren escucharla? ¡Perfecto! Entonces pónganse cómodos y acompáñenme. En un hermoso jardín, el jardín más hermoso del mundo, vivían estas flores. Estas flores eran muy hermosas y tenían muchos colores. Tenían color rosado, tenían color murado, color anaranjado. Tenían unas hojas enormes y unos tallos muy grandes. Un día llegó a vivir a este hermoso jardín una pequeña plantita. Esta plantita era tan pequeña que solamente tenía una hojita. ¿Saben cómo se llamaba esa plantita? Esta plantita se llamaba Flory y vino a acompañar en este hermoso jardín a todas las flores que vivían en él. Flory se sentía muy triste, chicos. Se sentía triste porque era la planta más chiquita del jardín. Ella veía que a su alrededor las demás flores tenían hermosos colores y eran muy grandes. Pero en cambio ella era pequeñita y solamente tenía una hojita. Flory muy triste decía todos los días, Soy la flor más chiquita del jardín. Nunca llegaré a ser como las demás flores, hermosa, alta y con muchas hojas. Hasta que un día, ¿no saben quién apareció? Apareció una oruga. La oruga era una amiga del jardín. Conocía a las flores, conocía a todas las plantas que estaban alrededor. Y como vio a Flory llorando, se le acercó y le dijo, ¿Qué te pasa, pequeña plantita? Y Flory como lloraba y lloraba, no podía escucharlo. Otra vez la oruga le dijo, Hey tú, pequeña plantita, ¿qué te pasa? Flory la vio y le dijo, Me siento muy triste, señor oruga, porque solamente tengo una pequeña hoja y todas las demás flores del jardín tienen unos colores hermosos y son muy grandes. Entonces la oruga le dijo, No te preocupes, pequeña plantita, un día llegarás a ser como todas ellas. No te preocupes, solo necesitas tener mucha paciencia. El tiempo te hará transformarte en una hermosa planta. Pero ¿saben qué? La oruga tenía un secreto y se lo dijo a nuestra amiga Flory. Necesitas de cuatro poderosos amigos para poder crecer y ser una hermosa flor como las que tenemos en el jardín. Entonces Flory dejó de llorar y le dijo, ¿Y cuándo será eso, señor oruga? La oruga le dijo a Flory, Mucha paciencia, pequeña Flory. Un día verás que te transformarás en una hermosa flor. Y la oruga se fue. Se fue y nuestra amiga Flory se quedó pensando y pensando todo ese día en lo que la oruga le había dicho. Al día siguiente, chicos, un amigo visitó este hermoso jardín. ¿Saben quién era? Te voy a enseñar. Ese día visitó el hermoso jardín, la nube, con sus gotas de lluvia. Las flores estaban muy contentas, chicos, y empezaron a bailar de un lado al otro diciendo, Nos encanta la lluvia, nos refresca el agua que cae de las nubes. Y estaban muy contentas. Se movían de un lado al otro. Pero nuestra pequeña amiga Flory se empezó a asustar, tenía miedo y decía, ¡Ay no! La lluvia caerá y yo soy tan pequeña que me cubrirá y hará que me ahogue. Flory estaba demasiado preocupada, mientras que las demás flores del jardín seguían bailando y bailando porque les encantaba la lluvia. La lluvia cayó y cayó todo ese día. Las flores, mientras estaban muy contentas, nuestra amiga Flory estaba triste y llorando porque sentía que se podía ahogar, ya que era la más pequeña del jardín. Al día siguiente, la lluvia se fue y no saben quién se asomó en ese hermoso cielo. ¿Puede adivinar? Es un amigo que nos da mucho calor. Exacto. Cuando la lluvia se fue, se asomó el señor sol y empezó a dar toda la luz que podía al hermoso jardín. Las plantas estaban muy contentas. Las flores otra vez se pusieron a bailar y decían, ¡Ay, nuestro amigo el sol ha venido a alumbrarnos el día de hoy! Y estaban tan contentas que abrían sus hojas para que el sol pudiera iluminarlas. Pero no saben qué pasaba con nuestra amiga Flory. ¿Creen que estaba contenta como las flores? No. Nuestra amiga Flory otra vez se encontraba triste y preocupada y decía, ¡Ay, no! Soy tan pequeña que los rayos del sol van a quemarme. Pueden quemar mi pequeña hoja. Y otra vez se puso a llorar. Mientras que las otras flores seguían bailando. Y se ponían a bailar y a bailar y a bailar con los rayos del sol. Cuando se dieron cuenta que nuestra amiga Flory estaba llorando y llorando porque tenía miedo que los rayos del sol quemaran su pequeña hojita, le dijeron, ¡Flory, no sabemos qué haces en este jardín! ¿No te gusta la lluvia? ¿No te gusta el sol? ¿Qué haces acá entonces? Y Flory no respondía porque se sentía tan triste. A veces ella se ponía a pensar y decía, ¡Creo que las flores tienen razón! No me gusta la lluvia, me asusta el sol. Creo que me tengo que ir de este jardín. Las flores, al ver que no respondía la amiga Flory, le dijeron, ¡Y prepárate! Porque luego vendrá un fuerte viento a mover nuestras hermosas hojas. Flory se preocupó aún más. Y ese día, después de que se fue el sol, se asomó nuestra amiga el viento. ¿Cómo sopla el viento, chicos? A ver, vamos a hacerlo con nuestros cachetitos. A ver, ¿cómo sopla? El viento se asomó y empezó a soplar por todo el hermoso jardín. A ver, vamos a soplar juntos. A ver. El viento era tan fuerte y las hojas de estas hermosas flores eran tan grandes y estaban unidas a este tallo tan enorme y fuerte en la tierra que simplemente las movía, las movía y las movía y ellas eran felices porque decían que el viento las refrescaba. Mientras tanto, nuestra amiga Flory continuaba triste y decía, ¡Ay, no! El viento soplará y soplará y de este jardín me arrancará. Otra vez nuestra amiga Flory tenía miedo mientras que las demás flores bailaban y se reían mientras el viento agitaba sus hermosas hojas. Cuando el viento se fue, chicos, lo único que mantenía a Flory en el jardín era la tierra. Esta tierra rica en nutrientes era lo único que hacía que Flory se sintiera segura. hasta que cierto día no saben lo que pasó. Flory, nuestra planta tan chiquita y con una sola hojita que había soportado la lluvia, que había soportado los rayos del sol y el fuerte viento que agitaba las plantas del jardín, despertó, pero con una sorpresa. ¿Saben qué pasó con Flory? Una mañana, todas las flores del jardín despertaron. ¿Y no saben qué pasó? Dentro de todo el hermoso jardín empezaron a buscar a nuestra amiga Flory, la pequeña plantita con una sola hojita, pero no la encontraron. Flory ya no estaba. Todas las flores del jardín pensaron que se había ido. Ellas le dijeron, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? ¿No te gusta el sol? ¿No te gusta la lluvia? ¿No aguantas los fuertes vientos? Entonces pensaron que se había ido. Pero ¿saben qué había pasado en realidad? Flory, nuestra pequeña plantita, se había convertido en una hermosa flor. Una hermosa flor con pétalos hermosos de color. ¿Qué color son? De color rojo. Ya no era más esa pequeña plantita pequeña con una sola hojita, sino que ahora era una hermosa planta con una flor roja y muchos pétalos, como todas las que existían en este hermoso jardín. ¿Pero saben algo? Flory no sabía qué había pasado. Ella no sabía en qué momento cambió y pasó de ser una pequeña plantita a una hermosa flor. Entonces, alguien pasó por ahí. ¿Quién crees que pasó por este hermoso jardín? ¡Exacto! Volvió a pasar nuestra amiga la oruga. Y nuestra amiga oruga le dijo, ¡Te lo dije, Flory! Un día llegarás a ser como todas las hermosas flores de este jardín. Pero Flory seguía sin entender qué había hecho que ella cambie y se convierta en una hermosa flor. ¿Se acuerdan que la oruga le habló de cuatro poderosos amigos? Pues, en ese momento, la oruga se lo recordó y le dijo, ¡Yo te hablé de cuatro poderosos amigos! Esos cuatro poderosos amigos te visitaron y te convirtieron en esta hermosa planta. La oruga se fue muy contenta, sobre todo porque Flory entendió que la plantita no podía crecer de un día para otro, ¿verdad? sino que necesitaba de dos cosas principales para poder crecer aparte de esos cuatro amigos poderosos, que era el tiempo y la paciencia. Entonces Flory comprendió de que necesitaba solamente de tiempo para convertirse en esta hermosa planta que se convirtió ahora con esos hermosos pétalos de color rojo. Y colorín colorado, la historia de Flory y el hermoso jardín se ha terminado. Muy bien, chicos. Hemos escuchado la historia de nuestra amiga Flory, ¿verdad? Ahora, Flory tenía la duda y quería saber quiénes habían sido esos cuatro poderosos amigos que le habían ayudado a convertirse en esta hermosa plantita. ¿Tú recuerdas quiénes fueron esos cuatro poderosos amigos del que le hablaba la oruga? Estoy seguro que sí. Entonces, ahora que hemos terminado nuestra historia, ¿qué te parece si juntos recordamos cuáles fueron esos cuatro poderosos amigos que ayudaron a Flory a convertirse en esa hermosa plantita? ¿Estás listo? Genial. Entonces, acompáñame. ¿Qué les pareció la historia de nuestra amiga Flory, chicos? Bonita, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nos queda es recordar cuáles fueron esos cuatro poderosos amigos que ayudaron a crecer a nuestra pequeña plantita Flory. A ver, recordemos juntos. ¿Cuál fue el primer elemento que ayudó a crecer a Flory y convertirse en una hermosa planta? Correcto. El primer elemento fue la lluvia, ¿verdad? Al momento que cayó la lluvia en el jardín, las flores empezaron a absorber esa agua que caía de las nubes, ¿verdad? Entonces, nuestra amiga Flory cuando era una pequeña plantita empezó a absorber todo el agua a través de sus raíces, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, las plantas absorben todo el agua y todo lo que tú le puedes dar, los nutrientes y todas esas cosas ricas para que pueda crecer a través de sus raíces. Muy bien. Ya hemos recordado el primer elemento. ¿Cuál será el segundo elemento que ayudó a hacer que nuestra amiga Flory se convirtiera en una hermosa flor? ¡Exacto! Los rayos del sol, ¿verdad? Cuando el sol salió y alumbró a todas las flores de este hermoso jardín incluyendo nuestra amiga Flory también estaba ayudando a que ella pudiera crecer. ¿Se acuerdan que yo les dije que su semillita aparte de regarla todos los días tenían que ponerla en un lugar donde le dieran la luz para que pueda crecer, ¿verdad? Entonces, nuestra amiga Flory ya recibía dos cosas muy importantes. El agua y los rayos del sol. A ver, sigamos recordando ¿cuál fue el tercer elemento que ayudó a crecer a nuestra amiga Flory? ¿Recuerdas? ¡Muy bien! Fue el... ¡Viento! El viento también ayudó a crecer a nuestra amiga Flory. Por eso que las plantitas normalmente crecen en un lugar abierto, ¿verdad? Donde puede haber luz del sol, donde tal vez si llueve pueda caerle un poco de agua y donde pueda correr mucho viento, ¿verdad? Por eso que la mayoría de plantitas se encuentran en los parques, en los jardines, donde está todo el aire que podamos sentir nosotros, ella también la siente y las ayuda a crecer. Muy bien, ya hemos recordado tres elementos. ¿Cuál será el cuarto y el último elemento que necesitan las plantas para poder crecer? ¡Correcto! ¿Qué era lo que mantenía a Flory segura en ese jardín? Era la tierra, ¿verdad? Las plantitas necesitan de tierra para también poder crecer. Esa tierra tiene muchos nutrientes, no puede ser cualquier tierra, tiene que ser una tierra especial, una tierra que tiene nutrientes y tiene cosas ricas para que la planta pueda crecer, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, nuestra semillita que estamos germinando, no está en tierra, pero está en un pequeño algodón, ¿verdad? Cuando ya crezca y se convierta en una hermosa flor como se convirtió en Flory, va a necesitar de tierra y para eso la podemos poner en una maceta o tal vez en un jardín. Ahí, una vez que esté en la tierra, su raíz va a poder absorber todos los nutrientes que ésta le da para poder seguir creciendo. Entonces, chicos, ya hemos recordado los cuatro elementos que utilizó Flory para poder crecer. El agua, los rayos del sol, el viento y la tierra. tierra. Muy bien, chicos, ya hemos recordado entonces, ya hemos escuchado la historia de nuestra amiga Flory, entonces no tenemos que olvidarnos que todas las plantitas, incluyendo la que nosotros estamos germinando, necesitan de todos estos elementos para poder crecer y ser una hermosa flor como llegó a ser nuestra amiga Flory. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que hemos escuchado la historia de nuestra amiga Flory y hemos recordado los cuatro poderosos elementos que necesita para poder crecer? En casa, con la ayuda de mamá o de papá, vas a dibujar estos cuatro elementos. Recuerda cuáles son. El agua, los rayos del sol, el viento y la tierra. Lo vas a dibujar en una hoja y luego con tus colores los vas a pintar. Cuando termines, pídele a mamá o a papá que le tomen una foto y que me lo envíen para poder ver esos hermosos dibujos que has realizado. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos logrado nuestro propósito. Hemos conocido qué necesitan las plantas para poder crecer. Yo me despido. Ya nos vemos en un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo. Adiós. 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 Hasta luego. Adiós. Puedo aplaudir. Puedo zapatear. Puedo aplaudir. Puedo zapatear. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.